Hey yo, soy Persever y ando con Melanie Baby Vamos a estudiar La Loquera, Samantha Barrón La Loquera, sesión 1 Número 11, perdón Está arrancando bien Las caracterizaciones Mente mío En mi memoria habita nuestra historia Pero ese momento siempre es mío Y me lo llevo A plena luz de luna y las estrellas Yo te miro Y entre la multitud Brindo tu salud Aunque no sea conmigo Así que pa' la calle salgo Busca mi destino Yo sé lo que valgo Y sigo mi camino Por más que me duela No me detendré Y si lo hago, papi Me levantaré otra vez Ya tú lo sabes Con la fuerza de los siete mares Dejaré tirado tu recuerdo En los pares Pero canta bonito Suavecito Pero canta muy bonito Sí, canta bello Es como un bolero en track Ajá Por siempre Vaya chifra El momento contigo Se ahogaba en un río La canción Nunca la había escuchado Pero te digo que de por sí Está bella Pero ella la está cantando Demasiado linda Y te miro Tu día no estás conmigo Tan solo recuerdo y sonrío Pero es mío Que bonito la guitarra La guitarra le da mucho corazón A las canciones Tu aroma Tu piel Pienso en tus caricias Sabor a miel Tu aroma Tu piel Pienso en tus caricias Ahora que paso de ti Y tú te olvidas de mí No te voy a perseguir Bebé Yo soy así Y así es que termina Aunque me duela Yo debo seguir No queda nada más que decir Recuerdo, respiro Y así es como sigue La vida sin ti Mi vida sin ti Por siempre mío El momento contigo Se ahogaba en un río Y te miro Sí, está buena Tú ya no estás conmigo Tan solo recuerdo y sonrío Él es mío Pero está bonito Pero está bonito Qué bonito canto Buena interpretación El instrumental estuvo de rompe Muy tonto Sí Qué buena canción Me gustó esa esencia Marihachi mexicana Con boleritos Me gustó Me encantó Muy buena Muy bonito La verdad que sí Me gustó mucho En general Toda la canción Vacío y no Jado Fené Y Sí Sie